hola amigos como estan espero que esten muy muy bien hoy estamos en un nuevo vídeo no bueno depende de lo que salga del 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 terror del resident evil el 3 no el 2 vamos a pasar la campaña yo digo si no chanita sigo que que jalan visitas esto si no nos vamos al fornite vamos al fornite ya con los 33 votos vamos a darle vamos a pasar la de león kennedy es bueno chile no porque es de zombies es como que gran miedo estándar hardcore van a poner el estandar y después pasamos en hard core en hard core el corejark hardcore que si hay en el que se lea amigos me callo para que no se escuche salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer caminaba dando tumbos pensé que iba borracha te imagino vale sinceramente cuántas copas llevabas tú no hombre yo solo el puntillo ah venga no escúchame vale se acercó la pude ver bien tenías que haber visto sus ojos su nariz toda su cara estaba podrida parecía un muerto un muerto viviente tío es igual que mi mujer nunca había visto nada igual no duermo desde entonces vale calma tío calma tú tienes que ser fuerte vale no dejarte llevar por el miedo si te quedas quieto en ver que esas cosas te hincan el diente ah venga estaba interesante la de nos tía tío dice hola bebé hola hola amigos no jomo bro no jomo bro no jomo existirán los zombies gays jejejejejejejejej no 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 se ve chido se ve chido no se ve chido no se ve chido no se ve chido no se ve chido madre mía williberto realmente esto ya lo había visto porque estaba probando a ver si jala el poder no se ve chido no se ve chido no hay nadie que carita más tallada por los dioses le llegó a andrés a esa morra le llegó a andrés explora los alrededores simón que no los mire bien voy a pegar no a un guamazo mira que no ven en premium aquí pura de la barata corre con este va 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 se me olvida correr tengo red cigarretes vamos a seguir a la señora que se le llevó a andrés miso él es como el loxo pero de allá del residente buenas noches panadero con el pan hola pan con el pan no hay alguien ahí sí carnal y tónes y yo esto no me gusta no pues a mí tampoco carnal hay chilen hay chilen dios tienes dos cuentas espero que en las dos me sigas compadre si no para qué sirven los cuentos ay dios más tardes vengo por un por comidita ven de oxo ven de oxo eh ven de cloro este será el cloro no yo creo echarnos unos vasotes de cloro ¿está bien? ¿dónde saldrá mi hada? ¿dónde estará mi hada? espere volveré en seguida volveré en seguida ¿qué? ay dios ay dios santo tamacizo a la madre tamacizo a la madre tamacizo buenas buenas ¿cómo estamos? ¿qué juego de fortnalla carnal? ¡Un headshot! ¡Un headshot! ¡Ah, no le di! ¡Ah, no le di! ¡Ah, no le di! ¡Corre, bicho! ¡Ah, cielos! ¡Ya, weopo babo! ¡Ponele, perro! ¡Ponele, perro! ¡Y una! ¡Qué shot! ¡Ponele, perro! ¡Acáite, weopo babo! ¡Corre, bicho! Dios. ¿Cuántos balas tengo? ¡Tres! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Aquí qué hago? ¿Qué era? ¡Laniné el conde! ¡No llove! ¡Uy, ya, uy! ¡Dos! 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 ¿Qué dice? ¡Uso de objetos! ¡Con incluso objetos para abrir! ¡Va, simón! ¡Usar! ¡Oh, yeah! ¡Va, ya! ¡Y solo es plan el Fortnite! ¡De fe! ¡Chale! ¡Es que aquí no daba los headshots! ¡Hala, madre! ¡Hala, mamá! ¡Pérate! ¡Hasta no pasó hace rato! ¿Para dónde? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Qué león! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Maldita! Mi hada. Ese no es mi hada. ¿Estás bien? ¡Sí, eso creo! ¡Gracias! ¡Ya me las darás! ¡Si vivimos! ¡Ya me las darás! ¡Mierda! ¡Las nachas! ¡Hijijijij! ¡Bien! ¡Oh, va a ser! ¡Una otra vez! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡No estamos en ese logro del juego! ¡Entra! ¡Agárrate! ¡No! No lo sé, mi amor. No lo sé. ¡Espero que nos lo expliquen en la comisaría! ¡Eres policía! ¡Sí! ¡Lion Kennedy! ¡¿Y tú?! ¡Ah, y yo leon! Clare Reddry. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No hacen malas voces en español de España. Podrían estar peor. Como, no. El miedo. Entonces... Masato Kawasaki. Yuki Kasamoto. Hei Free Sato. Soro. SAKARAKUSU. Sasuke Yamarata. Naruto Takaraka. Yoshi Aamaku Uyo... Toshiba. Nintendo. No antes. Si hablar Japanes. El Resident ¿Me escucho poquito o me escucho muy alto? El chile no lo sé Confírmeme Por favor Ok, yo creo que lo voy a hacer en un video y lo voy a subir en YouTube Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y perifinas a todo el que la necesitamos Muchísimas gracias, muchas gracias ¿Qué es esto? La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Hoy llegamos a mi mero pueblo México City A mis meras tierras Tendremos que seguir caminando No manches ¿Caminar yo? Andale, un festín se está andando O corriendo Tú lo has dicho O volando León, da marcha atrás A mi mamá ¿Qué? Ándale bien el carro Cleve, sal Sal, ahora ¡No puedo! ¡Agárrate! O la madre Explodó Mi amor ¿Dónde estás? No puedo quedarme, es peligroso Sigue tú, te veré en la comisaría ¡Allí estaré! ¡Oh cielos! ¡No, Chile no voy a gastar mis tres balas! ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde? ¡Vamos! 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 ¡Oh, este bato no es zombie! ¡No, espérate que me voy a ganar! ¡Ah, este sí es zombie! Pensé que no veo qué pedo tú está dando Entonces sí es payaso Sí es payaso Buenas noches ¡Ya está! ¡Todo es igual! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se ha transazónado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La comisaría! No digas... ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Ah, ya! Ya la vi, 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 ya ¡Váganle a ti! ¡Ja! ¡Idiotas!